Latido tras latido, por mi corazón perdido voy, buscándole la vida a cada latido de mi corazón, cada vez que respiro Ladrido tras ladrido, como un perro te grito al oír, sé que si no lo entiendes, no entenderás lo que te digo, siempre me despido al corazón Latido tras latido Imaginé tan de repente, que desperté, niño en la oscuridad, le confié a ella eternamente, mi gran secreto que ahora no recuerdo ya Y desde entonces grito yo en la oscuridad, que me recuerde mi recuerdo que ya está, lo guardaría y lo enterraría en el más allá Pues allá es donde mi cabeza casi siempre está, todas las noches cuando me creo dormido Voy a buscarle donde sé que lo he escondido, pues mi secreto solo yo sé donde ahora está, me juro que a nadie se lo voy a contar Latido tras latido Un huracán va por mis venas, latido tras latido Como el duelo o la maleza, latido tras latido A cada paso más profundo, latido tras latido Ladido tras latido Ladido tras latido Mi corazón entre tus manos Ladido tras latido Explota en menos de un segundo Ladido tras latido Pronto tú y yo echaremos cuentas Latido tras latido Ladido tras latido Mi corazón perdido Voy Desnuda Desnuda la vi Llorando sin él Cambiaba el color Del cielo en su piel Crecía el dolor De tanto que vi Marchito a la flor Del campo que fui Destiro el arder Viaje sin fin La angustia de aquel Que quiere morir La lluvia se fue La nieve está en mí Sus ojos están queriendo dormir Y en mi pecho a toser Sonaba la canción de un barco Que iría rumbo a mi interior De pronto veía flotando en mi sed Las islas que quise conocer Y estaban en mi simapa La encontré de pronto Entendí que yo solo era un pez Nadando en el mar De lo que aún no canté Y de aquello que quise conocer La vida mordía mi alrededor Y mi barco Si un día junto a esta canción De pronto me vi atrapado en tu red Y ya no te pude conocer Y un día tras otro Pensando que hacer Moría de pena Cada atardecer Si viene el levante Voy a enloquecer Llevo tatuado tu sol en mi piel Si algún día se me parte el corazón O si mis gafas Ya no lo veo tan perfecto Que otra vida me pongan por favor Ya que la mía La he perdido en un momento Puedo estar por aquí Esperando que hacer Por si viene algún recuerdo Le tendré que mentir Indiquilar esta canción Para rematar el tiempo Tengo un ángel guardián Me controla el a mi Me vigila todo el tiempo Él me enseña Él me enseña a ladrar A cantar A reír Aunque sea cada vez menos Tengo un salto que dar Aunque vaya a morir A explotar En el intento Si ni más Yo quiero más Si hay cien Quiero mil Te echaré Tanto de menos Aunque sea cada vez menos Aunque sea cada vez menos Al notar Al notar Su frío por tu piel Cruzar De un salto el firmamento Quiero respirar Respirar Todo lo que Él me da Soñar Que todo ha sido un sueño Y que quiero despertar en Él Andar descalzo por el cielo Mirando el mundo va al revés Busco tu voz en el silencio Y no está entre el ruido que hay en Él Encuentro el móvil por el suelo Y lo lanzo contra la pared Quiero que el mundo sea un pañuelo Y hacerlo desaparecer Nadar desnudo por el cielo Y girar Donde es girar Soñar Que todo ha sido un sueño Y que quiero despertar en Él Y andar descalzo por el cielo Mirando el mundo del revés 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 Girar, girar, mirar el mundo del revés Quiero que el mundo sea un pañuelo y hacerlo desaparecer Nadar desnudo por el cielo y girar, girar, girar Girar, girar como él y la esperanza de mi fe Dos mil pa' toda la ilusión, mancha mis pies y allí quedó tirada Y de otra arcada yo pensé que ni siquiera era una canción Y de otra arcada yo pensé que ni siquiera era una canción Soñar que todo ha sido un sueño y te quiero despertar en él Andar descalzo por el cielo mirando el mundo del revés Música Música Donde contemplar paisajes por conocer Y al atardecer las nubes se expanden El cielo se ensancha Parece que vuelve a nacer Y no, no puedes entrar porque estás aquí Tu canto y tus plumas son del horizonte Existe un lugar también para ti Donde aquella luna se llena de en ti Tan cerca del mar, tan lejos aquí Existe un lugar también para ti Donde aquella luna se llena de en ti Donde aquella luna se llena de en ti Existe un lugar tras el horizonte Donde contemplar paisajes por conocer Música Y al atardecer las nubes se esconden Música El aire es tan puro Música Las nubes están de noche Música Y no, no puedes entrar porque estás aquí Tu canto y tus plumas son del horizonte Existe un lugar también para ti Donde aquella luna se llena de en ti Tan cerca del mar, tan lejos aquí Existe un lugar también para ti Donde aquella luna se llena de en ti Donde aquella luna se llena de en ti Existe un lugar tras el horizonte Donde aquella luna se llena de en ti Existe un lugar tras el horizonte Música No he venido a contar lo que quieres hoy Ni a escuchar, ni a cantar, ni a bailar junto a ti Música No he venido a comprar, ni a vender, ni a pedir He venido a llevar, me lo toque aquí Música Siempre fuimos de edad, de dejarnos la piel Música Juntos hasta el final, hasta desfallecer Música No importaba el lugar, ni cuándo ni el porqué No queríamos ganar, no importaba perder Música No pudimos ni hablar, que me queríamos sin hacer Grita fuerte, que no se cierre el ventana Música Música Una grulla voló, por encima de ti Música Justo al atardecer, algo querrá decir Música Vuelo hacia el más allá, las que yacen aquí Música El puente cruzarán, pronto podrán dormir Música Música No pudimos ni hablar, no te puedo entender Música Pisa fuerte, que no se cierre el ventana Música 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 He encontrado un camión, para marchar así Música Él será nuestro hogar, en el podremos subir Música He viajado por mar, aire, tierra y por fin Música He encontrado el lugar, que estaba dentro de mí Música Siente la oscuridad, ha venido por ti Música Alexis Música Fins Han prendido las hogueras que hicimos atrás Arden con las canciones antiguas los cantos Y al crepitar he sentido En su eje a la tierra a girar Eclipsar a la luna que esconde un secreto En su gravedad Dice que ve a los muertos caminar De noche brillan en la oscuridad Callada sin saber bien qué decir El universo gira y gira sobre mí Y en círculos de muertos caminar Me preguntan quién soy en realidad Les grito que es lo que quieren de mí Que sientan lo que tenga que sentir Mi sombra corrió en todas direcciones Y a mí se enfrentó Y sentí sensaciones de siglos atrás Cuando contemplábamos Las olas del mar La noche abrazándonos Me siento no estar sintiendo así No me queda nada que mentir Solo un paso más Y estaré solo por dentro de ti Destruyéndolo todo El miedo y las ansias de nacer Sus hambres se morirán de sed Solo un paso más Y estaré solo por dentro de ti Promete que harás como que no Que se sienta ya nada alrededor Promete que estás sintiendo Y nada más Y nada más Promete que harás como que no Que se sienta ya nada alrededor Promete que estás sintiendo Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más No, no, no Y nada más Y nada más No, 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 y nada más, y nada más Y nada más Quisiera ser una nube que apoya sobre el mar Para después ser un cometa, una estrella fugaz Y saber qué se siente Y saber la manera Sudar fuego hasta hacer lo que más quiero Me lo hace hasta poder ser solo ello Y este la dejo al ser capaz Cumplir tus sueños sin soñarlos Dejarte caras Y saber la manera Si podrás ser consciente Y si valdrá la pena Mirar tu boca sin besar Desear tu cuerpo sin rozarlo Sentir el bien dentro de ti ¿Cómo será no tener miedo ni a morir? Sea como sea Tus ojos miran mi mirar Me veo en ellos sonreír Tus manos vienen a mí Hoy todo puede ser No tengo miedo ni a morir Sé como sea Sé como sea Sé como sea Y saber Qué se siente Sé como sea La manera La manera Si podrás ser consciente Y si valió la pena Y si valió la pena Un temblor Yo sentí a través de la piel Y de pronto temí Que todo fuese a caer Y mi vida pasaba ante mí Como un tren Al que no puedes subir Y después de sentir las placas Removerla una contra la otra Una y otra vez Fue después De hacer dar el control Que un redobre Enorme tambor Que adivina mi suerte en el amor Que investiga si hay dudas y dolor Los motivos son que toques para mí Si no tocas muribundo al callejón La alegría son las ganas de vivir Que a menudo toman algo por aquí La alegría me inflamaste el corazón Deberías desnudarte para mí Y un temblor yo sentí a través de mis pies Y el temblor me pidió Que me fuese con él A un lugar en otra dimensión A escuchar el enorme tambor Y después de pedirle que le hiciera otra vez La una contra la otra Luego del revés Fue después de perder el control Que un redobre Enorme tambor Que adivina mi suerte en el amor Que investiga si hay dudas y dolor Los motivos son que toques para mí Y si no tocas muribundo al callejón La alegría son las ganas de vivir Que a menudo toman algo por aquí De alegría me inflamaste el corazón Deberías desnudarte para mí Un temblor yo sentía Sus placas me ayudaban A seguir con la mía La energía liberada Las placas me decían Con su golpe enseñaban A apreciar lo que hacía A querer lo que amaba A seguir día a día A empujar las montañas A decir buenos días Y a reír en las mañanas 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 El temblor Quiso ver El mundo de un modo diferente El temblor Quiso que Quiso que Quisiera esta canción A la gente Y yo temblé De emoción En un tambor Coloreó Las mañanas El temblor Quiso ver El temblor Las mañanas 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 Y un temblor Yo sentía Las mañanas 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 Flotan motas de polvo en el aire y flotó también Te han tirado en la cama, un muerto es un miércoles Cruzando las persianas, los rayos, las luces Recordé que enfrentabas dos espejos para hacerme sorprender Miré un túnel de reflejos infinitos de creer Un halo interminable de sonrisas también Recuerdas el día en que escuchaba el eco por primera vez Tus ojos lo buscaban, tu boca preguntó por qué Ya tenía las razones del relámpago aquel Impaciente e incapaz de esperarse ni aquel Retirbo hacia el otro no Y yo quiero más, más recuerdos de aquello que viví Amar, amor, la cosa eterna de un tiempo así Puseando en el agua como un pez, escarbando profundo te encontré Estaba sin la orilla sonriente Enlazando recuerdos enhebras, las agujas con hilos y coses Las puntadas apriétalas fuerte Apriétalas fuerte Asomada noviembre, las hojas caían con él Inspiras sofocado, llegarás tarde otra vez Abres a las persianas, pedalarán tus pies Yo quiero más y más recuerdos de aquello que viví Amar, amor, la cosa eterna de un tiempo así Puseando en el agua como un pez, escarbando profundo te encontré Estaba sin la orilla sonriente Enlazando recuerdos enhebras, las agujas con hilos y coses Las puntadas apriétalas fuerte Apriétalas fuerte Y yo quiero más y más y más recuerdos Cada vez que el mar, el mar me lleve a donde estés A imaginar por siempre seré el guardián de mi mente Y más, y más, y más, y más, y más Me lleve a donde estés A imaginar por siempre seré el guardián de mi mente Y más, y más, y más, y más Y más, y más, y más A imaginar por siempre seré el guardián de mi mente Ya es tarde, creo que empieza a oscurecer O te das media vuelta, o no podrás volver Como huir, la poca luz que queda te podría seguir Murciélagos y luciernas se quedan aquí Volver o no volver ¿Cómo hacer? Cuando todo está en oscuro y todo te confundes Todo del revés Mentiras invisibles Se descubran como cada anochecer La luna entre tinieblas Todo mira y todo oye Maullan como lloran niños Gatos en los callejones Y como hacer Con un barco de papel en una tempestad tan fuerte Como el pájaro enjaulado Que te canto sin saber lo que pierde Como rata que se come su veneno Sin saber bien lo que es Como el pez que muerde un cebo pensando Que bien lo ibas a ver Que bien lo ibas a ver Capacidad Para caminar tranquilo entre tantos caracoles Como conducir de noces entre madrieras Los muros y bosques Como hacer para poder pensarlo Todo tal como es Como darle vuelta al mundo entero Solo en una noche Sería bueno No envejecer Poder mover objetos Con la mente Volar del suelo Sintiendo que No eres lo que querías ser Simplemente Hacer tu cuerpo Desaparecer Y hacer lo que siempre deshacer Cruzar fronteras Y no volver A ser el que no quise nunca ser Y una llama se apagó De una vela que encendí El alma se apagó De una vela que encendí Ya se apagó Del oscuro Ahora se apagó Y aún se apagó Y aún se apagó Y sigo viendo el mar Me ayudará a conseguir A inspirarme en algo Que aún no es que por decir Podrá ser cantado Mucho después De morir De morir De morir De morir Y caminando vi crecer Una flor Con solo uno entre un millón Con su espina me pinché Y una gota me brotó Que tan rojo vi caer La hermosura de ser Me ha llevado a comprender Que aunque gustes tanto Nadie tiene que tenerte En macetas Que hacen Tus raíces Contenern 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 Que ya se fue La primavera Y ahora se seca Si no te vas Que tienen que tirar Para adelante Toda su vida En un instante De vivir Que ellos hicieron Era mi manera de vivir Pero este sol aquí no llega No tengo que tirar pa'lante Perdí su vida en un instante Las ramas se te enredan a los pies La niebla en el ambiente te parece bien Los búhos y los grillos enloquecen Los sonidos de la charca te estremecen Un bicho se ahoga delante de ti Corriendo a desahogarle Ahora la fiesta ya debe seguir Paro por un instante Mirad sus alas, deben sacar Tan empapadas no podrán volar Algo enfadada y borracha está De néctar ahora debe descansar Música 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 Música